La mirada mediática está depositada en las últimas semanas sobre el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien deberá poner la cara frente a lo que las fuentes describen como nueva bofetada al confirmarse una histórica derrota en Berlín de la alianza del gobierno federal. Ahora Scholz se enfrenta a duras tensiones luego de confirmarse dicho revés electoral. Los socialdemócratas saben que este resultado es otro fuerte golpe a la estabilidad del gobierno, pero ¿qué representa este fracaso para el canciller? ¿Cómo lo evalúan sus adversarios y qué tiene que ver Rusia en todo ello? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los tres partidos que componen el gobierno federal han perdido peso en la capital berlinesa, donde los socialdemócratas encajan su peor resultado desde la reunificación. Las fuentes traducen el revés como una bofetada para el canciller Olaf Scholz y su alianza, y lo proyectan enfrentando duras tensiones en un contexto de inestabilidad para su gobierno. Las plumas que siguen de cerca este nefasto resultado describen a Scholz desgastado y probando ya como un recurso heroico si puede sostener o no la coalición de gobierno que conforman tres partidos. Por lo visto, los resultados en las elecciones de Berlín mostrarán la resistencia del gobierno federal. Los analistas suman a ello los fracasos acumulados por el partido del líder liberal y el ministro de finanzas Christian Lindner y afirman que estos tropiezos hacen temer la regla del rigor presupuestario alemán. A todas estas, ¿qué dicen los analistas sobre lo sucedido en estas elecciones? Para algunos es una derrota, un amargo revés, no solo por lo simbólico, en un bastión retenido por los socialdemócratas durante más de 20 años y que hace más visible el derrumbe en el apoyo político del trío gubernamental. Incluso comparan estas elecciones con las realizadas en septiembre de 2021, donde los socialdemócratas, liberales y verdes han perdido votos y hablan de una realidad alemana ya agrietada por las derivaciones del conflicto en Ucrania. ¿Acaso el fantasma de Rusia acosa a los alemanes al punto de impactar en la política y desestabilizar así al gobierno? Probablemente sea solo un fantasma. De cualquier modo, los analistas estiman que ha existido una mala performance y que ello pondrá en claro la consistencia institucional del país. Añaden que desde la salida de Angela Merkel, la llegada de una coalición tripartita representa un desafío novedoso, incluso cuando los socios han hecho públicas sus importantes diferencias políticas. Desafío que Scholz, por lo visto, está pudiendo enfrentar con facilidad. Lo que sí se nota es que, con los resultados de las elecciones recientes, el partido de la canciller resultó superado por casi 10 puntos por los conservadores, estos últimos alzándose con un 28,2% de los votos. Desde entonces, no está claro si la alianza semáforo, rojo, socialdemócrata, amarillos, liberales y verdes ambientalistas continuará su coalición en el ayuntamiento rojo capitalino o si el ganador de las elecciones, el principal candidato de la Unión Democrática, Kai Bechner, logrará formar gobierno. La lectura del establishment alemán, aunque en especial para el círculo rojo del gobierno europeo en Bruselas, es la inestabilidad política en la que queda el jefe de las finanzas de la primera potencia del bloque. Se trata de Christian Lindner, quien deberá esforzarse dentro de la coalición en cuestiones vinculadas al dogma del rigor presupuestario del país. Advierten los analistas que, con la derrota en las manos, Lindner anunció que empujará a posiciones más liberales en la coalición federal. Una política contra el automóvil obviamente no es del interés de la gente, advirtió a los del Partido Verde. Pero también Lindner apuntó contra la inmigración ilegal y dijo que esta debe ser limitada. Según sus ideas, es porque la gente no quiere argumentos políticamente correctos para disuadirlos de los problemas con la integración. Al analizar esta postura y la situación del gobierno de Scholz, en general, lo ubican en un contexto en el que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea comenzaron a debatir la reforma de las normas europeas de control del déficit y deuda de cara a que la Comisión Europea presente una propuesta formal para modificarlas. Con ellos, se ve que está en juego el plan comunitario para facilitar las ayudas a los estados miembros y puntualizan que Alemania y Países Bajos quieren volver a la férrea conducta en base a la austeridad. Cabe recordar que Blockupi Frankfurt es una manifestación convocada por organizaciones sindicales, sociales y políticas para repudiar los planes de austeridad que llevaba adelante el gobierno de Angela Merkel contra el pueblo trabajador griego, alemán y del resto de los países europeos. A todo esto, creen que la coalición gobernante está siendo cuestionada en términos de su gestión y sostiene que las derivaciones de las consecuencias de la situación sanitaria y la ofensiva rusa en Ucrania, que se extiende en el tiempo, ha hecho girar la hoja de ruta histórica alemana. No obstante, consideran que la agenda tiene en crisis, entre otras, las áreas de transporte, vivienda, seguridad interna y administración, y a ello suman la afluencia de refugiados de Ucrania y también a los altos precios de la energía. Además ponen en foco dos temas donde los partidos de la coalición de gobierno han marcado posiciones contrarias y recuerdan la repetición de las elecciones en Berlín y la valoran como una mancha que se hizo necesaria limpiar por señalamiento del Tribunal Constitucional que debió cancelar las elecciones del 26 de septiembre de 2021 debido a numerosas fallas. De acuerdo a la situación, piensan que ahora queda sellar los acuerdos para ponerle un gobierno a Berlín y que los ajustados puntajes del SPD, los verdes y la FPD, sin embargo, dejan el campo abierto para acordar y retener el mando. De todos modos, los analistas del tema creen que las diferencias son profundas y que van desde el apoyo militar a Kiev o hasta la vuelta de la energía nuclear. Presumen que los tres en el gobierno federal volverán a dirimir sus diferencias mientras los problemas se acumulan y los alemanes suman inquietudes con respecto al futuro del país. Pero hay que tener mala suerte. El canciller alemán Olaf Scholz, como ya es conocido, viajó recientemente a Argentina, Chile y Brasil para abordar los desafíos políticos, comerciales y climáticos entre los países. Sin embargo, tenía otra misión en su agenda que no pudo cumplir y se le ha convertido en un revés sumado a lo que ya está sufriendo en la política. Trascendió en los medios que el canciller alemán, durante su visita a América del Sur, sostuvo una conferencia de prensa con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien notificó que su país no proporcionará artefactos bélicos a Ucrania para su confrontación con Rusia y sostuvo que tampoco lo hará América Latina en general. Colombia y Brasil también rechazaron el pedido. De modo que el canciller alemán se fue con las manos vacías porque los mandatarios de los países visitados rechazaron su petición de reventa de municiones de tanques a Berlín para su uso en Ucrania. Esto se suma a la tensa situación que afronta Scholz cada vez más complicado para llegar ileso al final de su mandato. Ahora, el hombre que prometió a Alemania un cambio de era, baila en la cuerda floja y lo peor es que le tiene tanto miedo a la maldición rusa que un solo soplido lo puede hacer caer estrepitosamente al vacío. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande